Espacio ofrecido por JMG. 100% de Linares. 100% líderes en satisfacción. Suma y sigue Linares Deportivo que en casa sigue intratable. Cinco goles le cayeron a uno de los equipos más goleadores del grupo y que por cierto no fue capaz tampoco de perforar la portería de Lopito. De hecho Lopito tuvo muy poco trabajo en este encuentro ante el Alaurín de la Torre. Un partido que comenzó con una novedad en el Linares. Juanfran volvía al once titular después de haber superado su lesión. No lo hizo así. Lara, que estaba previsto, parecía la previa del partido, que podía también volver al once por la baja de Ortiz que había sido sancionado en la jornada anterior con cinco cartulinas amarillas. Las alineaciones, Lopito bajo palos con Miguelito, Dani Espejo, Rosales, Josema, Anaba, Juanfran, Rodri, Chendo, Barba y Pedro Veda. Vamos a ver un encuentro cargado de goles y que empezó muy rápido abriendo el marcador. Rosales con el 1-0, este cabezazo a saque de esquina. El servicio había sido de Espejo y el cabezazo perfecto de Rosales que ponía cuesta bajo el partido para los azulillos. Vamos a ver más ocasiones del Linares. Centro de Espejo y Chendo está a punto de rematar. En esos minutos el Alaurín intentó hacerse con la pelota y hacer sufrir un poco al Linares, pero Linares estaba cómodo, sobre todo en el centro del campo. Chendo ahora se la pone a Miguelito, que mete el centro y Barba remata por encima del larguero. Espejo aparece, autopase, Juanfran remata centrado y atrapa el Metagoyo. Otra ocasión del Linares, el que remata es Chendo y el guardameta aguanta muy bien en su palo. Ahora hay doble ocasión, falta que bota Barba y el rechace lo empala Josema. Con el 1-0 nos íbamos al túnel de vestuarios y en la segunda parte llegó el recital de goles. Primero, Josema con todo a favor, se le va alto el remate cuando lo tenía. Franco para poder hacer el 2-0, pero ese segundo tanto de la tarde estaba reservado para Chendo. Pase de Rodri a Miguelito, se mete en el área y su asistencia a Chendo que se va al suelo para remachar el segundo. Era el 2-0 que hacía más cómoda la segunda parte para los linareses. Ahí lo ven de nuevo, el gol de Chendo. Pero es que solo tres minutos después, Chendo de nuevo hace el 3-0. Cazando este balón rechazado, se le queda la pelota muerta y no se lo piensa Chendo. Bate al guardameta Goyo. En esos compases movió ficha Juan Arsenal, Josema dejaba su puesto en el campo a Iván Sales y Espejo también dejaba el suyo a Pedro León. Goyo, el guardameta de la Laurín, se hacía daño y entraba León, el guardameta suplente. Sales lo va a intentar y pone a prueba a León que saca un pie fantástico para evitar problemas. De nuevo Iván Sales que salió muy enchufado, se queda solo, decide ir al palo del portero y vuelve a salvar el meta León. Bárbara pone, Chendo cabecea con poca fuerza y el meta manda la bola a córner. Se marchaba también Pedro Veda que no tuvo su tarde del todo y entraba Chinchilla. Y van a ver este golazo, el 4-0 de Pedro León. Desde el borde del área la pone Rasa, latigazo seco para conseguir el cuarto de la tarde. Iba camino el Linares de cerrar la goleada con este tanto de Pedro León y el que vino solo dos minutos después. Iván Sales casi cayéndose hace el 5-0. La manita para festejarlo con la afición de Linarejos que ya estaba coreando los goles y disfrutando del juego de su equipo 5-0 ante la Laurino en una jornada donde hubo pocos cambios en la tabla clasificatoria porque los de arriba no fallaron, pero el Linares sigue siendo el mejor equipo en casa de toda la categoría. Aún no ha encajado ningún gol y sigue sumando cada uno de sus partidos como local por victorias. Este jueves toca de nuevo partido. Será a las 6 de la tarde ante el Torremolinos y el domingo que viene visita a Linarejos el Antequera, cuarto clasificado con 6 puntos menos que los azulillos. ¡Gracias!